Tifón Nepartag llegará pronto a Taiwán, la isla comenzó a sentir los primeros efectos de este poderoso super tifón de categoría 5. El tifón ya está causando olas de hasta 13 metros, de acuerdo con el Centro de Alerta de Tifones. Según cifras oficiales, las lluvias en China han forzado la evacuación de más de un millón de habitantes. Aunque la costa este de Taiwán no está muy poblada, el terreno accidentado de Taiwán aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra durante los ciclones tropicales. Los meteorólogos en Filipinas advirtieron a los pesqueros que no salieran a faenar y a los barcos comerciales que estuvieran atentos a grandes olas, mientras un fuerte tifón azotaba la costa nordeste del país. Se espera que intensifique las lluvias estacionales del monzón en el suroeste, lo que podría provocar tormentas eléctricas e inundaciones repentinas en la isla norteña de Luzón. Algunos vuelos internos se han cancelado en la región. Nepartag soplaba sobre el mar de Filipinas, unos 235 kilómetros al nordeste de la provincia de Batanes con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora. Y ráfagas de 255 kilómetros por hora. Como el tifón sigue reforzándose y acercándose a Taiwán en estas tres últimas horas, la Oficina Central de Meteorología decidió emitir una alerta marítima, la población tiene que multiplicar la vigilancia, también desde el martes, más de 3.000 turistas fueron evacuados de la Green Island y de la Orchida Island, dos islas turísticas situadas frente a la provincia de Taitun, indicaron responsables locales. ¡Gracias!